El Ocno Márquez El Ocno Márquez Mi irremediable dolor Relótete en tu camino Porque mi vida se acaba Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detiene el tiempo en tus manos Y haz esta noche perpetuar Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca No más me queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic tac me recuerda Mi irremediable dolor Relótete en tu camino Porque mi vida se acaba Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Yo sin su amor no soy nada Dejen el tiempo en tus manos Haz de esta noche perpetuar Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Yo sin su amor no soy nada Yo sin su amor no soy nada